En realidad, cuando hace un par de años compramos una fracción de terreno a la cooperativa que es titular de la Escuela del Niño Jesús, después de eso hubo un pedido de los niños, de los chicos de la Escuela República de Italia que en algún espacio de la ciudad se hiciera juegos, una plaza integrada, en el sentido que hubiera también juegos para chicos con capacidades diferentes. Una plaza inclusiva y en ese aspecto pudimos contactarnos a través de las bicicleteadas que anualmente hacen las escuelas salesianas, concretamente el Villada, y bueno, ellos ofrecieron hacernos los juegos y que nosotros les proveyésemos los materiales. Firmamos un acuerdo, ya tienen los materiales y hacia fin de año, cuando termine su ciclo lectivo, como parte de las materias de escuelas técnicas que son ellos, nos van a entregar los juegos, entonces los vamos a instalar en este predio que está en el barrio René Favaloro, frente a la Escuela Especial del Niño Jesús. Juegos comunes, por decirlo de alguna manera, y juegos para chicos con capacidades diferentes. Juegos comunes, por decirlo de alguna manera, y juegos para chicos con capacidades diferentes. Juegos comunes, por decirlo de alguna manera, y juegos para chicos con capacidades diferentes. Juegos comunes, por decirlo de alguna manera, y juegos para chicos con capacidades diferentes.